Hola de nuevo chicas, bueno, otro vídeo más, madre mía, hoy, desde luego hoy estoy cumpliendo, todos los vídeos que no he hecho antes, lo estoy haciendo del tirón. Pues bueno, en este vídeo, como podéis ver, es un tag, y es que llevo en mi bolso. Me lo... fue una petición que me hizo ElisaLan8, que es la que desde aquí te mando un besito, y gracias por tu petición. Y bueno, voy a comenzar un poco explicando un poco la situación. El caso es que yo no siempre llevo el mismo bolso, supongo que como a todas las chicas nos gusta, depende de la ropa que llevamos cada día, pues nos gusta cambiar. Un poco, pues el tipo de bolso que llevamos, yo no sé, un día llevo uno negro, otro día llevo uno color crudo, otro día llevo uno marrón, en fin, también depende cuando voy a clase llevo uno, cuando salgo por ahí llevo otro, más grande, más pequeño, también depende mucho de la situación, ¿no? Pero bueno, en este caso yo llevo ahora este, ¿vale? Que es bastante grande y me caen un montón de cosas. Y os voy a ir un poco enseñando, pues lo que llevo, ¿vale? Obviamente, las llaves de casa, no pueden faltar, eso es una cosa imprescindible. El monedero, yo llevo este, ¿vale? Pues que lo tengo ya un montón de tiempo, pero ya le he cogido el... y me encanta, ¿vale? Pues llevo aquí toda la tarjeta de la universidad, el dinero, en fin, todo. Eh, más cosas, ¿qué más suelo llevar? Chicles, no pueden faltar chicles, yo siempre llevo chicles en el impulso. Y si no tengo chicles, tengo que ir a comprar, es que no lo puedo evitar. Cuando el día me acompaña, suelo llevar las gafas de sol, también, ¿vale? Yo tengo... Bueno, las voy a tener un poco así por encima, pero tampoco son nada... unas boge así grandecitas. Mirad, así veis el efecto. Bueno, estas boge, ¿vale? Pero claro, si el día está nublado, pues obviamente no me las voy a llevar, la verdad. Porque, ¿para qué, no? Luego, cuando salgo maquillada, porque yo no siempre voy maquillada, la verdad. Me encanta cuando voy maquillada, pero no siempre voy maquillada. Entonces, bueno, me gusta llevar unas láminas antibrillos. Estas son de... de Mercadona, de Deli... de Deli Plus. Y bueno, supongo que las conoceréis ya. Son así, ¿vale? Supuestamente se pegan aquí y se sacan más fácilmente. Y yo qué sé, para no estar llevándome ni esponjita, ni... ni mucho... Yo es que la verdad es que... yo es que la verdad es que... Cuando voy maquillada, soy de las que a lo mejor se lleva, venga, pues... Me voy a llevar el labial para retocarme. Por si salgo a cenar, pues luego me... me quiero echar, ¿no? O... me voy a llevarla para la sombrita, tal, para... luego se me la tengo que retocar. Pues por ejemplo, ahora que yo voy con el look que os he enseñado, que he utilizado esta paleta de NYX, digo, venga, me la llevo. Y luego no lo utilizo. Siempre me pasa. Eso, para mí, es ley de vida. O sea, nunca lo utilizo, al fin y al cabo, al fin, no sé. Y luego llevo un pequeño neceser, ¿no? Como yo digo, de emergencia. Donde llevo, obviamente, pañuelos. Antes esto no lo llevaba, pero desde que se me partían las uñas, pues siempre llevo un kit de estos de... pues de los hoteles, ¿no? De... con olivas de uñas. ¿Qué más? Un coletero, por si salgo en el pelo surchi ya no aguanto más. Y un coletero. Un coletero, un cacao, siempre. Un cacao. Importantísimo. Pastillas para el dolor de cabeza, dolor de barriga, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego llevo aquí con un pequeño kit que me compré en Primark también hace mucho tiempo. Que lleva un cebillo, como este, pequeñito, un peine y este espejito, ¿vale? Ahí. Las tres cositas. Y luego además llevo una crema pequeñita de manos. ¿Vale? Esta me encanta. Diodermil. Una crema de manos hidratante. Y... Por favor, no puede faltar el móvil. Yo llevo la BlackBerry. Que adoro mi BlackBerry, por cierto. Desde que me la compré, vamos... Aquí estoy actualizada de cuándo me comentáis, cuándo no me comentáis. En fin, de todo. Actualizo Twitter, todo. Y bueno, pues esto es básicamente lo que llevo en el bolso. Como veis, no llevo ni brochas, ni... Ni llevo base de maquillaje, ni nadie os digo. Porque siempre digo, venga, me voy a llevar la raya del ojo. Me voy a llevar tal. Y luego al final nunca, nunca, nunca lo utilizo. Pero nunca. Salvo, a lo mejor, una vez de 100, pues así voy. Y bueno, pues esto es básicamente lo que llevo en mi bolso. Ya, si acaso más adelante haré una actualización. Por si ha cambiado alguna cosa. Pero vamos, que no lo creo mucho. Que no lo creo mucho. Que no lo creo. Así que bueno, que espero que también os haya gustado este vídeo. Y que me digáis lo que opináis de más. Y qué es lo que lleváis vosotras en el bolso. Que oye, pues también es curioso saber... Ay, pues sabéis que yo llevo esto o lo otro. Y siempre es curioso saber, ¿no? Un poco qué es lo que suele llevar la gente y demás. Así que bueno, que esto es todo por hoy. Bastante. Que llevo grabados como 4 vídeos ya. Y que nos vemos próximamente con nuevos vídeos, nuevos tutoriales. Y muchas cositas. Así que un besito muy fuerte para todas. Y nos vemos. Adiós.